SEMANA 3 DEPRIVACIÓN ALIMENTARIA ESTRICTA Tengo más hambre que el perro de un ciego. La ingesta de alimentos 0% materia grasa empieza a notarse. El síndrome de abstinencia ha hecho su aparición. El mono comienza a ser insoportable. Así que un mordisquito a una baguette con chorizo tampoco me va a dejar como falete, ¿no? Siento como el toque gélido de la muerte se apodera de mí lentamente, pero mi cabeza permanece fría como el hielo de los cubatas de una noche de verano. Bueno, más o menos. Mis arterias se estarán purificando con la dieta, pero mi cerebro necesita más grasas que los motores del Costa Concordia. ¡Suerte de kebab! ¡Mmm! ¡Kebab! Después de la leche que me he dado, parece que me he despejado un poco. Pobre chaval, corría más que un parado detrás de un mini-job. Ahora que me he recuperado, podría ir hasta la torre a echar una carrerita. Un momento, eso es... ¡Y la torre! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Gol!